mi vida tan cerca no doctor, acá nos encontramos con el doctor Javier Antonio López Dorado que ya hemos visto algunos videos tutoriales de él en este caso vamos a hablar de el caso de un alumno que arrancaría por ejemplo de cero y empieza a tocar la guitarra, empieza a ir con un profesor por ahí sin todavía pensar que se va a subir un escenario y esas cuestiones la pregunta doctor sería ¿cómo influiría o cuáles serían los posibles riesgos digamos que puede padecer en el caso de alguna lesión y el entorno también como lo puede superar digamos ¿con qué se puede encontrar un alumno? bueno primero nuevamente agradecerte por el espacio y ya enfocándonos puntualmente en el tema que nos compete hoy este tema se podría dividir digamos en dos partes primero aquel alumno que voluntariamente porque realmente quiere y tiene la necesidad o el deseo de aprender a tocar un instrumento y aquel alumno que es exigido o obligado por los padres a hacerlo estamos hablando de chicos que por ahí canalizan un deseo de 5, 6, 7, 8 años que claro justamente el padre canaliza el deseo de que él no pudo aprender el instrumento el chico y quiere que el hijo sí o sí salga un guitarrista en este caso un pianista o lo que fuese entonces los dos tienen un mecanismo diferente de adaptación al instrumento la persona que lo hace porque desea se puede llegar a frustrar en algún momento por el hecho de que por ahí no cumple con los tiempos necesarios o por ahí se auto exige demasiado y ve que no llega a satisfacer lo que él pensaba o creía que se han dado muchos casos vos como profesor seguramente has tenido muchos alumnos que tal vez han abandonado las clases ¿por qué? porque en el proceso de aprendizaje se han dado cuenta lo que por ahí no era realmente lo que querían y dicen no bueno guitarra realmente no es lo que yo quiero voy a cambiar por ahí a piano o a flauta o querer tocar el anhelo desmedido ese de querer tocar de arranque como slash claro justamente ellos también han hecho todo un proceso de vida con el instrumento justamente es fundamental saber que si bien nunca es tarde para aprender o empezar una nueva actividad en tu vida hay que ser consciente de que mientras uno más grande o más adulto empieza una actividad obviamente te va a costar mucho más que cuando uno le empieza en chico pero eso es por un mecanismo de flexibilidad propia del cerebro de adaptación y de poder empezar a hacer los acordes la misma flexibilidad en los dedos son un montón de situaciones que van a hacer que un adulto cuando empieza a tocar la guitarra no tenga la misma facilidad que un niño y vos lo has debido ver en tus alumnos cuando haces esos cierres de cursos por ejemplo que se juntan de los más chicos hasta los más grandes pero es que los más chicos tienen la facilidad de enseguida te agarran el instrumento te salen de una cosa por ahí al adulto le cuesta más pero no es porque es un proceso propio del cerebro de adaptación y de la misma flexibilidad que tiene el cerebro porque así como una articulación se va a poner rígida con el tiempo el cerebro también se va poniendo rígido con el tiempo entonces le cuesta más adaptarse o procesar una información que un cerebro en un chico entonces es importante que la persona que va a empezar a tocar un instrumento tenga en cuenta esto y que se dé y tenga la facilidad de darse los tiempos y saber que nada, nada es fácil menos tocar un instrumento y que todo requiere práctica y todo ser muy estricto en ese sentido de la práctica pero no el estricto en el sentido de que sí o sí tengo que tocar estricto en el sentido de que vos mismo como persona decís bueno, me voy a dar de la actividad que tengo diariamente voy a sacar 15, 20 minutos, una hora diaria para practicar los ejercicios que me da el profesor o para tocar un tema o para cambiar de ritmo porque la práctica es la clave del éxito en cualquier instrumento es así y por el otro lado el entorno el entorno, el chico que va obligado o que el padre insiste por ahí muchas veces quiero que toque guitarra, que le compran la guitarra y por ahí al chico no le interesa entonces ¿qué va a hacer? va a ir a la clase y va a perder el tiempo el tiempo tuyo y el tiempo de él que por más chico que sea es tiempo el tiempo es válido y el tiempo es oro como dice el dicho entonces por él, él lo puede invertir vos podés invertir tu tiempo en otra persona y él puede invertir su tiempo en otra actividad que realmente le interese y no así tener que a los 2, 3, 4 meses darse cuenta al padre que realmente no quiere el chico tocar el instrumento y haber perdido ese tiempo haberlo ganado en otra actividad claro, o por ahí también entender que si a lo mejor en el cierre por ejemplo como decías vos del cierre de fin de año se cierran con 5 o 6 canciones y el hijo a lo mejor con el trabajo que hizo en el año solamente puede tocar una que no se sienta mal ni con el resto de los chicos que tocan más canciones ni con el profesor que lo hace tocar un solo tema eso está en la adaptabilidad que tiene cada persona y en la predisposición innata que uno tiene desde el nacimiento de tocar o no tocar un instrumento hay gente que le va a costar menos y hay gente que le va a costar mucho más aprenderlo pero al final todo depende de la práctica vos como profesor lo sabés si un tipo que por ahí es de madera practicando mucho y dándole un tiempo necesario todos los días por ahí con el tiempo va a llegar no va a ser un gran concertista ni un gran guitarrista pero va a llegar a satisfacer por ahí el deseo que él tenía de tocar el instrumento eso fundamental es que por ahí los padres yo como padre de familia o cualquiera como padre de familia no exija al niño hacer una actividad que realmente no quiere hacerlo o sea que no busquemos nosotros canalizar en nuestros hijos lo que no pudimos hacer en chicos ya sea futbolista, guitarrista o cualquiera actividad o igualmente por más que tu hijo digamos quiera aprender a jugar el fútbol o sea como padre ser consciente que lo mejor no va a ser Messi exactamente lo mejor va a jugar en el club de tu barrio seguro que sí seguro que sí y así como no será un excelente futbolista por ahí está un excelente dibujante claro es fundamental que el padre vaya dándose cuenta de eso y no exigir al hijo actividades que por ahí él no las quiere así doctor muchísimas gracias y nos veremos en otro tutorial gracias a vos gracias a vosotros Gracias.